Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Francamente, yo también me siento muy privilegiado de estar aquí con ustedes. Tenemos algunos versículos que algunos pensarán que son trillados, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo decía, no quiero que ignoréis que muchas veces he querido llegar a vosotros, pero me ha sido impedido. Si el apóstol Pablo, que era el perito arquitecto de la iglesia, le pasaba eso, ¿cuánto más a nosotros? Pero bendito sea el nombre, Señor. Él abrió las puertas para que pudiera venir. Y creo que con alguna frecuencia, porque uno de mis hijos, el menor, viene a estudiar a la universidad de acá. Y entonces, no le puedo quitar el ojo. Allá atrás está, él también está, María Andrea. Vienen desde Guate para estudiar acá. Bueno, gracias a Dios. Y quisiera, entonces, bendecirles con un pensamiento, con la palabra, que el Señor nos ayude. ¿Me ayudaría usted a orar? Señor, por favor, abre nuestro corazón. Abre nuestros ojos. Abre nuestra mente. Abre nuestro oído. Señor, abre mi boca para poder explicar tu palabra. Y sobre todo, ábrenos, Señor, tu palabra. Abre tu palabra, Señor, delante de nuestros ojos, para que la podamos absorber, asimilar. Y que esa palabra venga verdaderamente a hacer la obra para lo cual salió de tu bendito y santo corazón. Nosotros, Señor, renunciamos desde ya a todo pensamiento altivo, humano, y llevamos todo pensamiento altivo a la mente, a la obediencia de Cristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Quisiera, quisiera conversar con ustedes acerca de algunas cosas que, pues yo le llamaría las prioridades, ¿verdad? Y que muchas veces no las conocemos. Nosotros a veces ponemos en primer lugar cosas que deberían de estar en segundo, en tercero y hasta en último lugar. Los ponemos a veces en primer lugar. Porque eso es parte del desconocimiento de prioridades. Mire, sin ir muy lejos, yo le aseguro que si hacemos un presupuesto, y yo le digo a usted, venga, pase aquí, le voy a prestar la pizarra y le doy el lápiz para que usted escriba su presupuesto. Bueno, para empezar, algunos ni tienen, ¿verdad? No se mueven en base a presupuestos. Ahí lo que les va cayendo, miren, miren cómo hacen y se lo gastan y, bueno, esos no vinieron hoy en la noche, pues, porque no vienen los viernes. Entonces, pero los que hacen presupuesto no sé qué orden de prioridades le ponen. No quiero hablar de presupuesto cristiano, solo le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted primero pone en lo que va a gastar? Quizá la renta, quizá la comida, quizá la vestimenta, quizá tener el iPhone 25, ¿verdad? Que todavía no ha salido, o está esperando el que viene, ¿cómo es que se llama? De Elon Musk, ¿no? El Tesla, el Tesla, bueno. Qué sé yo, ¿verdad? Pero prioridades, prioridades. Entonces, en nuestra vida cristiana, si en lo físico a veces se nos complica un poco poner las prioridades, en la vida cristiana también se nos complica. ¿Qué va primero? ¿Qué podríamos poner hasta después? Y para eso necesitamos tener un conocimiento bíblico dado por el Señor. Entonces, para empezar, lo que deberíamos de tener es cuáles son las necesidades, lo que el Señor dice que son necesidades para nosotros. Digamos, un religioso, no sé qué necesidad pondrá de primero, pero el Señor le dijo a un religioso en el capítulo 3 del libro de San Juan, que es necesario nacer de nuevo. O sea, él no sabía que tenía como prioridad, él se podía aprender toda la Tanakh, él se podía aprender todos los ritos y ceremonias de la religión judía, él podía haberse graduado con honores cuando le hicieron la fiesta del Bar Mitzvah, él podía tener mucho conocimiento, pero lo necesario era nacer de nuevo. Eso era necesario. Y el Señor se lo hizo ver, que es necesario nacer de nuevo. Entre paréntesis, hay muchos hermanos que llegan a la iglesia y no han nacido de nuevo. ¿Verdad? Y llegan a la iglesia y claro está pues que son hijos, de hijos de Dios. ¿Verdad? Pero como ya sabemos que Dios no tiene nietos, sino que solo hijos, entonces es necesario que los hijos nuestros también se conviertan en hijos de Dios. Y eso solo se puede lograr a través del no nacimiento. Bueno, esa es una de las cosas necesarias. Digamos, hay otra cosa que es necesaria, que lo dice la Biblia, y que a veces los hermanos no comprenden que es necesario. Y esto es bien importante. Prioridades, acuérdense, prioridades. Que el Señor le dijo en Lucas capítulo 15, en esa parábola extraordinaria, en donde se habla de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo, le dijo al hermano del pródigo, era necesario hacer fiesta. Porque este, tu hermano estaba muerto, pero resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces es necesario hacer fiesta. Es necesario tener alegría en el corazón. Si nosotros no entendemos eso como cristianos, hermanos, estamos fritos. Porque el movimiento que hay sobre la faz de la tierra en este momento es de angustia, es de estrés, es de incertidumbre. Y nosotros tenemos que saber que lo que tiene que venir a nosotros es un gozo que procede, pero sobre todo de la salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación, de la salvación. Entonces es necesario que tú estés contento. Pero eso es difícil. Denle un aplauso al Rey. Y eso, porque, hermano, tampoco me quiero detener ahí. Pero si quiero sembrar ahí, dejar una idea así en el ambiente, en el aire, para que tú la recibas y la asimiles. ¿Qué podría hacer que esa necesidad deje de hacerse tal en tu vida? Es decir, ¿qué te quitaría la alegría? Pues, para empezar, la tristeza. El enojo. Hay un montón de cosas que te quitan la alegría. Mientras caí, envejecieron mis huesos, dice el salmista, ¿verdad? El no confesar un pecado, quita la alegría. ¿Verdad? Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, mientras estamos cautivos, en algún pecado, no tenemos una alegría plena, aunque nos podamos medio sonreír. Entonces, ahí habría que ver, ¿verdad? ¿Qué es necesario? Hay un himno. No te das pena, no te voy a decir que eso es, porque si no nos ha tardado mucho, pero que dice, hay una necesidad dentro de mí. No, mejor si soy. Porque esta, esta es una necesidad. Estamos hablando de necesidades. Estamos hablando de necesidades para saber las prioridades. En eso me quiero basar. ¿Verdad? Y, ¿cómo sería? Así, rapidito, hermano, porque también tengo que predicar, ¿verdad? Hay una necesidad dentro de mí. ¿Cuántos tienen esa necesidad? De adorarte. Día a día. Esa es una necesidad. Esa es una necesidad. Gracias, Jorgito. Si no nos vamos a agarrar aquí, vuelo a vos. Perdonate. Pero, entonces, hay una necesidad de hacer fiesta. Hay una necesidad de adorar. Hay una necesidad de rendirnos. Eso tiene que estar en el orden de las listas, de las necesidades básicas espirituales. Así como cuando usted va al supermercado. Cuando usted va al supermercado, usted tiene que llevar una lista de las cosas que usted necesita para su casa. Porque si usted no lleva, gracias a vos, si usted no lleva un listado de cosas que va a comprar, sale con, hermano, para la pandemia, no sé si aquí, pero en Guatemala se llevaron todo el papel, todo el led. Esa no era necesidad básica. Digo yo, pues. Aquí también. Entonces, ¿de dónde le salió a ellos que eso era necesario? Sí es necesario, pues, no estoy diciendo que no sea necesario, pero, ¿más que la comida? ¿Más que tener agua? Entonces, si a veces usted llega, por ejemplo, a los supermercados, déjeme decirle, yo no sé si han cambiado, pero, en el marketing, sitúan los productos básicos de primera necesidad en el fondo del supermercado. ¿Tú quieres comprar carne? Jamones, leche, están en el tope de las paredes. ¿Por qué? Porque como eso es lo que necesitas, empiezas a caminar entre las góndolas. Y ahí en las góndolas miras una cosa que no necesitas y de una vez la metes a la canasta y otra que no necesitas. Cuando ibas, ibas para comprar tres onzas de jamón para hacerte un sanguchito en la noche solamente y sales y gastas mil dólares. entonces, necesitamos saber ya en el sentido espiritual qué es lo que necesitamos. Hay una necesidad de adorar, hay necesidad de tener gozo, hay una necesidad de nacer de nuevo, pero, pero el religioso es tremendo porque en el libro de los hechos, en el capítulo 15 se empiezan a convertir gentes, nacen de nuevo, pero eran gentiles y los judíos dicen es necesario circuncidarlos y que cumplan el rito de la ley de Moisés y eso no era necesario. O sea, hay que ver quién te está diciendo que es necesario. Hace como 15 mil años yo estudié marketing y una de las cosas que nos decían los licenciados en el primer curso es nosotros no creamos necesidades descubrimos necesidades mentiroso porque la gente hace que piense que tal tipo de zapato es súper necesario y no lo es. Entonces a veces nos tratan de poner cosas que son que ellos dicen que son necesarias obviamente para vender ¿verdad? Pero que no lo son. Ahora vamos otra vez a la palabra que cosas son necesarias. Y aquí le voy a decir una que no muchísimo le va a gustar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no lo dije yo. Eso está en la Biblia. Le voy a decir otra que no me gusta a mí como pastor. es necesario que entre vosotros hayan divisiones para que se mire quienes están aprobados y quienes están reprobados. Eso tampoco eso tampoco yo como voy a decir yo eso en la iglesia. Pero no lo tenés ahí. Es necesario. Mejor se lo voy a leer hermano porque si alguien está diciendo ese hermano se las inventa bien. No, no me las invento. En la Biblia ¿para qué voy a inventar lo que ya está? ¿Cuál? Bueno, ahí dice bandos pero vamos a poner diferentes versiones. Esa está peor. Porque es necesario también que entre vosotros hay herejías para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Biblia textual tercera edición porque también debe haber divisiones entre vosotros. Bueno, pero aquí no dice necesario. Es preciso. Es menester. Es preciso. Es necesario que hagan facciones para que se mire quiénes son los los meros meros y quiénes son los que andan chafleados. ¿Cuántos pastores sabemos acá? Sí, ¿habemos pastores? A nosotros no nos gustan las divisiones. No. ¿Qué vamos a andar queriendo que hayan divisiones? Es más, nosotros oramos todos los días, Señor, danos un espíritu de unidad, rechazamos toda división en el nombre de Jesús, pero ahí dice que es necesario que haya para que se manifiesten los que están y los que no están porque hay unos que están pero no son y hay otros que son pero no están porque les tocó trabajar turno doble o qué sé yo y no pudieron venir y querían venir pero no pudieron y si son bueno, mejor dejo ahí va pero yo lo que le quisiera hablar hoy en los pocos minutos que tenemos hermano es yo le llamé a esto una necesidad oculta la necesidad oculta porque esta necesidad es necesario comprenderla por el espíritu esta necesidad nadie la quiere asimilar se lo puedo asegurar pero es necesaria entonces siempre en el libro de San Juan dice Juan es necesario que él crezca y que yo disminuya esa es esa cardíaca porque lo que pasó fue que Juan está bautizando y siempre los chismoleros chismosos murmuradores chupa huesos lameplatos como cuando hay que tenían que ir a quererle poner una espina al ministerio de Juan dijeron te recordas del que bautizaste ese que se llama Jesús está del otro lado del Jordán y está bautizando más gente que tú eso más o menos como que si dijéramos aquí en la actualidad te recordas aquel discípulo que tenías en la iglesia y que se fue tiene una iglesia más grande que la tuya le llega más gente acaba de llegar un super salmista famoso intergaláctico y que y usted que cree que puede decir el pastor sería lindo que dijera así ese es el lindo de las ovejitas de verdad que son inocentes pero uno rápido quiere ver el motivo saber por qué lo invitó para llevarse más ovejas de aquí pero cuando se lo dijeron a Juan el Bautista que se lo dijeron con un mal espíritu pero una gran realidad él dijo de Jesús es necesario que él crezca y que yo disminuya ahora apliquémoslo en nuestra vida Jesús entró en tu corazón ahora nosotros tendríamos que decir es necesario que Jesús crezca en mí y que yo deje de ser yo que yo disminuya que no me mire tanto yo sino que se mire él en mí pero eso de alguna manera mire pues con todo respeto de alguna manera es fácil decirlo porque lo dijo este hombre del cual el Señor había dicho que no había nacido un hombre y mujer más grande que Juan el Bautista y él dijo eso pero 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 ya cuando le tocó disminuir y lo metieron a la cárcel que dijo eres tú el que habría de venir o esperamos a otro como que no Muchito había querido disminuir porque disminuir hermano es bien complicado por la egolatría por el orgullo la soberbia lo que quiera es difícil y yo quiero decir una cosa orgullo soberbia arrogancia todos tenemos aunque sea veinticinco len veinticinco centavos veinticinco penis dicen ustedes aquí una cuara todos tenemos entonces disminuir es cardíaco entonces ahora quiero pasarme de este versículo a a otra consideración la evolución de la disminución me hubiera puesto la evolución pero me gusta confundir los términos la evolución de la disminución y yo voy a decir algo voy a poner un ejemplo en una mujer que aparece en la biblia que está bien enamorada hermano me gusta mucho hablar del amor porque me imagino que usted en algún momento se ha enamorado ¿verdad? y en algún momento le tocó enamorarse ya no de usted pero mire pues cuando se enamoró a algunos se les hizo re malo lo que lo que cantó un un cantautor mexicano que dijo yo era feliz hasta que te conocí ¿por qué razón? porque cuando cuando uno se va a hacer uno con alguien el amor va creciendo hacia la otra persona pero si es un amor sano uno tiene que ir disminuyendo eso es de plano cuando cuando eran novios quien agarraba para donde quería ya cuando se casaron ya no se puede ya no se puede bueno si se puede pero no se debe entonces basado en esto quiero hablarle a la mujer del cantar los cantares de tres espacios y después vamos a seguir viendo que cosas son las que nosotros tenemos que disminuir que están metidas en nuestra vida desafortunadamente aquí está ella mi amado es mío y en mi tierra decimos mío dijo el gato cuando estaba en su garabato mío mi amado es mío y yo soy suya vaya que él puso medio el equilibrio y él apacienta su rebaño entre lirios ay Dios mío inmediatamente después en el en el capítulo seis ya cambia ya no dice mi amado es mío sino que ahora antepone yo soy de mi amado la primera vez dijo él es mío yo soy de él ahora ella lo antepuso y dijo no ya entendí yo soy de él pero sigue siendo mío él apacienta entre lirios entonces entonces aquí vemos que ella ya está cediendo un poquitito diríamos que la primera que vimos acá en el 2.16 sería el atrio el atrio diríamos que el 6.3 sería el lugar santo le falta una y en la que le falta dice 7.10 yo soy de mi amado pero ya no dice que él es mío yo soy de mi amado y él conmigo tiene su contentamiento él se agrada de mí ya no dice es mío de nadie más es más hasta el señor nos enseñó que para orar dejáramos de decir Dios mío si tú cuando oras sigues diciendo Dios mío estás perdiendo una buena parte porque él dijo vosotros cuando oréis decid así padre no dijo Dios sé que es Dios pero pero a usted los voy a tratar como hijos así que dígame papá padre no mío sino que nuestro o sea préstaselo al que tiene alabar un ratito pues padre nuestro estás en los cielos santificado sea tu nombre y viene el resto de la oración y todo lo demás que dice lo dice grupal perdónanos nuestros pecados así como nosotros no es unipersonal la oración entonces como que esa oración uno empieza a a entender hermano que uno no es el centro del universo el centro del universo es Dios todo todo es Dios nosotros somos cristocéntricos entonces aquí viene una palabra que no me gusta no me gusta porque la utilizan mal en algunos sistemas de gobierno pero ni modo el verdadero significado la expropiación usted que entiende por expropiación que se lo quitan verdad y lo despojan vi un video de un político venezolano ya hace varios años ya se murió él en donde le van tomando el video y él con toda la presa ¿de quién es ese edificio? de fulano de tal expropiese y se lo quitan al dueño y ponen no sé qué cosas y así y todo entonces por eso hablar de ese tema tenemos que explicarlo miremos qué quiere decir expropiación porque esa es disminución miremos pues expropiación significa la acción y efecto de quitar los derechos de una propiedad a su dueño por ejemplo si yo digo esta sí a la expropio se la quité a su dueño pues porque legalmente le correspondía y su etimología viene de varias palabras el prefijo ex que significa hacia afuera el pro que quiere decir a favor privo que quiere decir privado o propio y el sufijo sion o c que es acción y efecto entonces es acción y efecto de quitar los derechos de una propiedad a su dueño es como voy a disminuir el señor me quiere expropiar algunas cosas pero al final de cuentas si él quiere quitarlo las que porque él nos puede pedir por ejemplo él pide dame hijo mío tu corazón y después hay que darle un tratamiento al corazón sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón guarda tu corazón porque él mana la vida pero lo que él quiere expropiar para poner lo propio lo suyo en nosotros y que él crezca en nosotros son cosas que nos estorban y que en la biblia se hablan como como que fuera una propiedad miremoslo pues ahí le va que nadie diga que cuando es tentado que es tentado de parte de Dios dice el verso anterior sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o sea tiene una pasión como propiedad por su propia pasión te viene el señor y dice ok quieres disminuir verdaderamente te voy a expropiar tu pasión esa pasión en el idioma griego se dice epitumia y lo que significa que aquí lo traduce así como pasión es un deseo inmoderado incontenible irrefrenable que muchas veces está en nuestro corazón ay Dios mío cómo explicar esto es un receptor que nosotros como como humanos tenemos de cosas que anhelamos con todo nuestro corazón eso se puede decir epitumia hay epitumia buena y epitumia mala la epitumia buena es cuando el señor dice he deseado este momento cuando va él a morir epitumia pero hay cosas que nosotros deberíamos de analizar qué cosas son es lo que deseamos más irrefrenablemente que no estén de acuerdo al plan divino y entonces Dios está diciendo ok a ver dame eso te lo voy a expropiar para que puedas disminuir y entonces yo pueda crecer mejor dicho yo voy a crecer porque tú vas a disminuir ok entonces quiero hacer una pregunta antes de continuar ¿cuántos gustosamente se dejan expropiar su pasión? ay yo sí padre esa es mi epitumia señor parece el nombre de petunia ¿va? esa es mi epitumia señor expropiala no yo ya no ya no he luchado batallado toda mi vida contra ella ya no expropiala llévatela tiran en el fondo del abismo pero yo no quiero eso porque es como un ganchito ¿verdad usted? ¿sabe cómo más o menos lo entendí un día que un pastor un predicador allá cuando yo todavía era ovejita puso un ejemplo y se me quedó y dijo miren un hombre viene y le están vendiendo una casa bien barata ¿cuánto puede costar una casa aquí en Denver? por cierto que hoy sí estoy interesado en eso pero ¿cuánto? ¿cómo cuánto puede costar una casa en Denver? un apartamento dependiendo del área así regular tanteado paga 300 mil ¿te parece bien 300 mil no? no no yo me voy con él dejémoslo en medio mío pero de todos modos no estamos comprando usted viene en la mejor área y le dice a usted se la dejo en 50 mil dólares ¿de dónde está el truco? no, no hay truco lo único es que en la sala hay un clavo ese clavo ese clavo es mío ahí yo siempre pongo mi sombrero entonces se la vendo pero recuerde que el clavo es mío y tengo derecho de acceso al clavo está bueno si un clavo no es no es nada entonces la compra y en la noche a las 12 de la noche tocan el timbre si vengo a colgar mi sombrero ahí nos vemos y se va a las 4 de la mañana tocan el timbre vengo a traer mi sombrero y todos los días así porque le dejó un derecho que era un un clavito pero como él tiene derecho entra cuando se le da la gana pues a veces nosotros dejamos clavitos en nuestra alma y llega el chamuco vengo a dejar mi sombrero y como tiene derecho legal entonces ¿qué tenemos que hacer? arrancar ese clavo y decirle usted no dijo que el clavo está siempre en la pared así que vaya a agarrarlo hasta donde Santa Claus perdió las botas y lo tira pero se deshizo de aquel derecho entonces dice pues yo se lo estoy planteando de esta manera pero la Biblia el señor dice el señor está platicando con sus discípulos y dice lo siguiente ahí viene el enemigo levantémonos y vámonos porque él no tiene nada en mí ¿dónde está ese versículo? busquémoslo ay Dios mío a ver si lo encontramos tendría que ser gracias vamos a ver si es ese Juan 14 no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo pero él no tiene clavitos en mí o sea que me puedo ir cuando se me ronque la gana ¿por qué? porque él no tiene derechos en mí eso fue lo que Jesús dijo ahí pero hay muchos que no se pueden levantar e irse porque le tienen un montón de derechos al chamuco entonces ¿qué es lo que hay que hacer? arrancar los clavitos ¿qué son esos clavitos? receptores ¿qué son esos receptores? epitumia ¿qué es epitumia? deseos inmoderados pasiones si tú tienes una pasión no estás pecando pero cuando llega la tentación y la tentación se une con la pasión engendra el pecado y el pecado engendra la muerte cardíaco hermano entonces esto es necesario producto básico de primera necesidad quiero disminuir señor quiero que tú crezcas en mí quiero que tú crezcas en mí crece por favor en mi señor y quiero disminuir había un mi hermano amigo lo quería mucho pero en la pandemia se murió y tenía un himno muy lindo él y siempre decía que no yo decía que no estaba de acuerdo con el himno pero todo el mundo lo conoce y lo sabe dice menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón yo quiero yo rindo yo rindo mi voluntad ¿qué más dice? soy señor todo lo que tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú entonces hasta ahí todo tan lindo pero decía es que no es así porque la biblia lo que dice es es necesario que él crezca para que yo mengüe no dice es necesario que yo mengüe para que él crezca no es lo mismo no es lo mismo lo que tenemos que hacer es decirle señor lléname 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 y entonces lo que está en mí que no es tuyo se va va a empezar a flotar y se va a salir cuando sintamos de tanta llenura tuya se va a ir pero pero si yo empiezo a querer menguar por mí mismo no puedo yo no puedo si contra eso estamos luchando ya no voy a ser bravo lléname 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 para que me engüe yo ya no voy a mire yo hice una promesa hace un tiempo venía venía el mes de diciembre estamos ya en los últimos días del mes de diciembre hace años y entonces dije yo voy a ser señor vas a una promesa todo este año que viene no me voy a enojar yo no soy muy bravo que digamos o tal vez iba lo que pasa que no me doy cuenta pero dije no 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 me voy a enojar y pues tranquilo controlándome y entonces el señor nos bendijo y compramos unas casas que estaban atrás del colegio tenemos un colegio donde hayan ochocientos alumnos compramos unas casas ahí y entonces yo dije aquí vamos a botar tantas estas casas para que quede espacio yo pensando un montón de cosas habían dos árboles había un árbol de limón y uno de naranja pero daban unas naranjas extraordinarias unos limones entonces dije no árboles frutales por mucho que me duela pero no los voy a cortar ahora esta casa si aquella no aquella si ya entonces llamamos a los albañiles ahí les dijimos lo que tenían que hacer perfecto y trabajaban rápido al día siguiente hermano llegué y habían destruido una casa pero la que no les había dicho que destruyeron yo quería pegarles hermano pero como había prometido que no me iba a enojar no me enojé me enojé pero no se me vio y bueno señor está bien al día siguiente llegué y se habían volado los dos árboles no hermano entonces el cardíaco pero no me enojé teníamos un perro que era travieso y que no lo podíamos tener en la casa porque había hecho hoyos y todo entonces lo llevamos al colegio y era el perro precisamente le pertenecía a mi hijo David y entonces los albañiles dejan la puerta abierta y el chucho se va y se perdió no no me enojé no me enojé entonces dije voy a ir a buscar voy a buscar a mi hijo porque iba al colegio lo voy a buscar para que nos vamos a la casa y él ya sabía que el perro se había perdido y no encontraba a mi hijo y cuando al fin lo encontré estaba postrado orando llorando en una clase para que apareciera el perro ahí me enojé ya ni me acuerdo si despedía los albañiles o que hice pero me enojé y entonces entendí que mi carácter yo no lo puedo controlar pero el Espíritu Santo si y como puede ser eso lléname lléname que tu presencia lléname lléname el llenarnos de la presencia de Dios no es únicamente para hablar en lengua ni tener un don espiritual que son preciosos sino para sojuzgar y que venga un don que se llama es interesante porque estamos hablando de expropiación este don se llama el don de dominio propio pero eso no es que yo tengo fuerza de voluntad ay señor renunciamos a la epitumia a nuestra propia pasión bueno sigamos leyendo otro versículo por favor y ya no me vuelvo a enojar no ahora le pido señor por favor lléname lléname tu santo espíritu mira esas cosas que no te gustan desarraigalas tú si así ha sido mi vida desde que me encontré con el señor cosas que nunca pude dominar él me las quitó así así nunca las pude dominar y cuando él las quitó por ejemplo yo no yo no concedía un sábado sin echarme los tragos pues qué clase de sábado sin tragos salíamos de trabajar con mis compañeros y precisamente nos íbamos nos juntábamos en una ferretería que tenía uno de mis compañeros que aparte de trabajar tenía su negocio y en una ferretería y ahí nos juntábamos pero ellos sí solo un par de tragos se echaban y mandaban a traer boquitas chomín y no sé cuántas cosas ahí en la oficina del del ferretero y al ratito era como ya todos casados y algo grande todos mis amigos siempre fueron más grandes que yo y a muchachas ya es hora tengo que ir a a y yo era el el chiquito era el que los molestaba a los grandes te manda tu mujer de plano no no si ya nos tomamos un grado no 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 porque haces eso pero ya te invitamos a una cerveza no 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 a mí no me invites a una cerveza a mí emborrachame o déjame como estaba y nunca pude con eso cuando llegué al señor nunca batallé más nunca batallé pero déjame contarle porque a veces es otra historia pero lo que estoy diciendo es que no se puede eso no podemos él puede lo que para el hombre es imposible para Dios es posible si tú si hermano si mira no podemos decir otra cosa si tú conoces gente por ejemplo drogadicta que son esclavos de la cocaína heroína fentanilo como lo como vas a creer que él solito pueda pero si el señor lo atrapa y lo empieza a llenar si se puede porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece se quita la epitumia hay sanidad lo único malo es que yo quisiera que me hubieran arrancado todo lo que no le gusta al señor no que años se lleva eso usted este año te voy a quitar tal cosa gracias señor ya uno cree que es santo y le salieron unas grandes alas así y un halo y algo cuando uno habla se mueven las alas así y que si no a batallar en contra de otra cosa cuando al fin a veces a batallar de otra tremendo pero vas disminuyendo otro versículo tres versículos cuatro versículos tengo con la misma cuestión de pasiones y después vamos a ver que otras cosas necesitamos que son propias y que se las tenemos que entregar ante todo sabe de esto que en los últimos días que son los actuales hermano vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones su propia epitumia ¿cómo reconocer a alguien que tiene esa epitumia pero exacerbada? pues aquí dice segunda de Pedro tres tres que una de las cosas que estos burladores hacen es decir ¿dónde está la promesa de su venida? ya que todas las cosas permanecen igual desde los días de los padres ellos se ignoran voluntariamente que no es tardanza sino misericordia de Dios porque Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces aquellos que niegan la llegada del día cercano que todos anhelamos que es el día de la parucía del Señor y del arrebatamiento de alguna manera tienen un tipo de epitumia cuando oímos cantamos ese himno yo me voy con él yo no me quedo es una declaración bien poderosa hermano pues si la cantamos con conocimiento con entendimiento uno dice Padre Santo pero tengo tales y tales y tales y tales cosas que voy a arreglar todavía Señor bendito pero de todos modos las arreglo pero yo me voy con él yo no me quedo yo me voy con él yo no me quedo y por eso dice preparémonos él viene pronto ¿cuántos calculan que tienen el deseo intenso en su corazón de irse con el Señor? ok lo felicito miremos otro rapidito porque me quedan unos poquitos minutos para finalizar este mensaje Judas 1 16 estos son murmuradores quejumbrosos dice que tremendo relacionados con la epitumia que andan tras sus propias epitumias pasiones pero no se le olvide la palabra propias por favor porque lo que tenemos que hacer es expropiar eso son sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio o sea ahí ya uno puede decir ¿será que yo soy de esos? porque uno sabe hermano cuando solo está en mi tierra no se si en algún otro lugar sea mala expresión pero en mi tierra no es mala expresión pero si es una mala acción decimos no estoy chaqueteando a nadie en en Argentina dicen chupando media no estoy chupando media a nadie ustedes como dicen cazaqueando culebreando culebreando te duele el pecho de la arrastrada pues a ver pues no no estamos haciendo eso entonces el que adula tiene que saber que es a causa de una epitumia que tiene miremos otro versículo rápido y aquí ya vamos a finalizar solo quiero decirle otro par tengo todavía seis minutitos creo yo ¿cuánto? ¿cuánto? 49 ok entonces ok segundo Timoteo capítulo cuatro versos tres porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina fíjese que tremendo sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos aquí no pusieron pasiones pero la palabra es epitumia esto último que está en esta línea final es sus propias pasiones su propia epitumia ok paremos acá vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros hablando cada tontería yo estoy asombrado hace unos días estaba investigando o platicando acerca de una cosa que lo habíamos oído en algún momento y que a mí me había parecido tan ridículo tan ridículo que dije no es necesario que hablemos de esto hombre los terraplanistas me llevo la tremenda sorpresa que hay 11 millones de seguidores solo en Brasil 11 millones de terraplanistas que quiere decir eso que creen que la tierra es plana ¿de dónde sacaron eso? no que es una conspiración de la NASA y los rusos y los rusos son anti-NASA y también dicen que redonda y los chinos y los europeos y los sudafricanos y los israelitas y todos los que tienen satélite ¿y dónde quedan los eclipses que se mira que redonda ¿y dónde queda la luna del cuarto menguante que es la sombra proyectada ¿y dónde dónde o en los viajes en avión pero va a creer usted como decía mi pastor decía seguidores hay para todo en la India hay millones de seguidores de vacas por eso es que viene el término que nosotros utilizamos en nuestro idioma que decimos esta es una vaca sagrada por de ahí viene porque entonces pero lo que me asombra y lo tengo que relacionar con este segundo de Timoteo 4.3 es que muchos de ellos son cristianos que tienen comezón de oír y entonces hablan de terraplanistas de reptilianos que tienen ojos de gato o de cocodrilo y que no sé qué personaje político tiene estar mire si eso perdónenme pero hablando de eso y su hogar está en la quiebra la mujer se le quiere ir y él hablando supuestamente de profundidades no eso es picazón de oídos por epitumia cómo se quita la picazón de oído mire no es muy elegante pero cuando se le pica un oído hasta hacen la carta cuando como cuando los perros se están haciendo así y en la en la mano nuestra se reflejan los cinco ministerios este dicen que es el apóstol tiene mucha razón este de aquí es el profeta este de aquí es el evangelista este de aquí es el maestro perdón el pastor y este es el maestro el pequeñito es el maestro ese quita la picazón el oír la palabra de Dios quita la picazón la comezón de oír de cosas que no tienen nada que ver usted hermano no no se quita la picazón con el dedo gordo o con el codo o con el dedo del pie no el magisterio de la palabra es vital en la iglesia para quitar esa epitumia bueno vamos a continuar un poquitito ya entonces ya quedamos claro fuera tu epitumia quiero que el me llene para poder yo minguar y igual que la mujer que decía al principio mi amado es mío yo soy de de el y después yo soy de el y el es de mi amado podamos llegar a decir yo soy de mi amado y el conmigo tiene su deleite ok la última vez judas 1 13 son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia su propia estamos expropiando su propia vergüenza estrellas errantes para que en la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre entonces cuando se habla de vergüenza en la biblia se habla de muchas cosas y yo solo voy a mencionar una para poder orar y decirle señor quítame de mi vida las cosas que me hacen tanto daño que no son tuyas por eso la unción de jeremías hermano dice que el vino para desarraigar que es desarraigar pues arrancar de raíz que vino a desarraigar a arruinar a derribar a destruir y es por último a plantar y edificar pero empecemos por desarraigar que se desarraigue en mi toda planta que no plantó el padre y de ti también que se el que quiera pues es el mensaje que trae que nos rindamos delante de él ese es el mensaje que trae fíjate que no te trae un mensaje de acusación no te estoy diciendo ah que gacho que carnal hombre que pecado no te estoy diciendo que todos tenemos conflictos internos que deberían de ser solucionados por medio de la llenura del señor punto y que venga la revelación porque si no viene revelación de que tengo tal o cual problema somos expertos en señalar a otros pero no nos señalamos a nosotros mismos entonces volviendo al punto acá aquí es la propia vergüenza entonces la vergüenza está íntimamente relacionada con la falta de fe por eso dice que el que tiene esta esperanza la esperanza no avergüenza no avergüenza y que ninguno de los que ha confiado en el señor será jamás avergonzado entonces logró creer y desarraigar la epitumia y logró quitar la vergüenza por eso le digo muchas cosas que tendríamos que analizar no las voy a no me voy a tener demasiado en ellas pero si quiero mencionar un par lo voy a leer lo voy a leer y ya ya tranquilos ya nos vamos acostumbrando pero ya nos vamos vamos a ver vamos a cambiar lentes para ver mejor para verte mejor dijo no se quema pero reprendemos al lobo ajá mira pues ahí con eso me voy a a finalizar este es un Isaías 54 hermosísimo verdad no Isaías pero toda la Biblia grita de júbilo o estéril la que no ha dado a luz prorrumpe en gritos de júbilo clama en alta voz la que no ha estado de parto porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada dice el señor ensancha el lugar de tu tienda extiende las cortinas de tus moradas no escatimes alarga tus cuerdas refuerza tus estacas porque te extenderás hacia la derecha hacia la izquierda y tu descendencia poseerá naciones y polar ansiedad desoladas pero este versículo 4 es el que quiero ministrar no temas pues no serás avergonzada ni te sientas humillada pues no serás agraviada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de lo propio de tu viudez no te acordarás más porque tu esposo es tu hacedor el señor de los ejércitos es su nombre y tu redentor es el santo Israel que se llama Dios de toda la tierra aleluya y ahí vienen otras cosas hermosas pero entonces aquí yo quisiera hacer una pequeñísima reflexión vergüenza de la juventud ¿vergüenza de la juventud? écheme una manita ¿cuál será la vergüenza de la de ella? ¿vergüenza de su juventud? ¿cuántas mujeres y también hombres se avergonzaron en su juventud? ¿de qué? ¿de qué? entonces miren cuando uno es joven pues no es tan sabio ¿verdad? incluso se dice que la última parte del cerebro que le crece a uno es el óvulo frontal en donde ahí está se definen las responsabilidades así dicen los que saben pero eso todos ¿pero qué cosas pudo haber hecho esta mujer en su juventud para avergonzarse? ¿no será que era la chica del pueblo? ¿no será que era la novia del equipo porque todo el equipo la había tenido? ¿usted cree que eso no es posible? y después se encuentra con Jesucristo pero aquella idea sigue rondando va ¿y qué si la violaron? ¿y qué si fue otro tipo de abuso? ¿y qué queda sumergido en en su alma? eso no se menciona ese tema no se habla ¿no? y quizá es la vergüenza la juventud pues ahora viene el señor y dice hey dame tu propia vergüenza te expropio la vergüenza porque yo con mi propia sangre con mi propia sangre te compré y te volví pueblo mío tú ya no eres tuyo tú me perteneces te quito esto te quito esto te quito esto yo creo que hoy es un una noche de reflexión de esto es una noche de múltiples facetas hermano en primer lugar es una faceta de que venimos a corroborar lo que ya dios corroboró pero apostólicamente como es el pastorado hermana Sandra que ha estado aquí desde ya hace algún tiempo sola como es una visita apostólica que no se había hecho como es el hecho de venir y dejar a mi hijo y a María Andrea acá y yo regresar de alguna manera pues tú sabes ¿verdad? entonces quiero orar pero sobre todo quiero decirte que Dios quiere que le entregues todo aquello que te estorba y que tú no lo has podido gobernar no lo has podido sojuzgar eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy y en mi vida así que yo vengo y le voy a decir papito tú sabes qué cosas son las que yo tengo y te las entrego hoy tú le dices lo mismo pues oramos por hermana Sandra por la congregación y por mi hijo y después cenamos no sé si van a estar abiertos los restaurantes a la hora que terminemos pero pero aunque sea un in and out creo que nos pasamos a las dos pónganse de pie y hagamos esa oración hagamos esa oración señor aquí estamos ay papito lindo es imposible avanzar sin ti señor lo comprendemos fuera de ti nada podemos hacer pero señor hoy te queremos decir que fuera de ti nada queremos hacer hoy señor venimos a rendirnos delante de ti ven señor ocupa el lugar ocupa tu lugar en mi corazón señor quita toda esa epitumia quita toda esa vergüenza quita toda esa pasión quita todo ese deseo que sirve como un caldo de cultivo para el pecado en el nombre de Jesús renunciamos a todo receptor destruye lo señor por tu palabra y la llenura de tu santo espíritu llénanos de tal manera que aún nuestra mente y nuestros recuerdos sean santificados y sanados y permite que se rompa el lazo del cazador y que nuestra alma huele libre así como está escrito en tu palabra el lazo se rompió y mi alma escapó de la trampa de los cazadores en el nombre de Jesús desarraiga en nosotros quita toda planta que no plantó el padre no queremos tener señor bendito una conciencia cauterizada queremos tener una conciencia sensible en el nombre de Jesús bendice a todo 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 tu pueblo a los que están al alcance de mi voz bendícelos papito lindo bendícelos bendice a cada uno de ellos te lo rogamos en el nombre de Jesús gracias señor recibelo por la fe yo me levanto de ese trono señor y te entrego ese lugar de gobierno toma el trono de mi corazón dícelo con música ven y toma el trono toma el trono de mi corazón Cristo bendito ven y toma el trono si señor ven y toma el trono ven y toma el trono gracias señor ven y toma el trono gracias señor quisiera orar por la hermana pastora si me ayudan los pastores que están presentes cercate aquí hermana Sandra padre te damos gracias por la vida de esta sierva tuya padre que la pusiste en este lugar para poder bendecir para poder continuar con esta obra nosotros hoy nos acercamos señor consolidando consolidando y clavando en este lugar una bandera apostólica que ondea los cuatro vientos para que como un shofar como un shofar se extienda el grito de salvación para todo aquel que quiere en el nombre de jesús aunque ha estado trabajando de oficio oficiosamente en ello hoy oficialmente nosotros la reconocemos y la habilitamos en el nombre de jesús dale la fuerza dale el vigor dale la sabiduría dale la palabra dale la autoridad en el nombre de jesús la bendecimos en el nombre de jesús gracias eh hijo y maria andrea vengan para acá voy a orar por ustedes para eh orar que el señor los los bendiga acá y Cody ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!